Hola chicas, bienvenidos una vez aquí con su amigo Divo Neos En esta ocasión les traigo un diseño elegante, vistoso y a la vez muy 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 fácil Criado con una mezcla basada con glitters Esta mezcla la hice yo con la colección de glitters de Fantasy Neos Que les mostré en uno de los videos, algunos de los glitters se los mostré en uno de los videos Y pues hoy decidí hacer otra parecida Bueno, pero en esta ocasión es un poquito más oro Que es Champagne o Rose Gold Estamos utilizando el pincel número 10 de Frida Kahlo también por si les interesa saber Lo estamos utilizando en este video Y pues bueno, como ustedes saben ya tenía como 3 días que no subía videos Y pues quise ponerme otra vez al corriente Se me fueron los fines de semana y ayer lunes Entonces hoy dije si les voy a subir un videito para no tenerlas tan abandonadas Y pues así agradecerles por el apoyo que me han estado dando aquí en el canal Y por todas las nuevas y nuevos suscriptores que están llegando Y todas las personas que ya estaban acompañándome desde hace tiempo Bueno, aquí estamos formando la punta de la extensión de la punta de esta uña Que es una punta coffin, le estamos formándose al número 6 Recuerden que yo siempre hago los diseños un poco largos Para que pueda lucir un poquito más Pero recuerden que ustedes no es necesario que lo hagan de este tamaño Lo pueden hacer en una uña desde el número 1 hasta el número 6 en adelante En el número 3, número 4, número 2 Cualquier tipo de largo de uña que ustedes quieran Lo pueden hacer Ya que con estos videos no tienen que batallar Son videos muy fáciles, muy sencillos, son de salón Son diseños muy, muy, muy vendibles Y pues bueno, ahí está el dato Solamente se los quiero aclarar para que no piensen que no lo pueden hacer en una uña corta Claro que sí lo pueden hacer y lo pueden recrear cuando gusten Bueno, aquí como pudieron ver la primera uña la hicimos con el glitter dorado Aquí a continuación vamos a estar utilizando el color ciruela Este color ciruela es el color de fantasineos Es un color muy, muy, muy pigmentado Recuerden que cuando ustedes van a poner un color muy pigmentado Deben de poner una capita de acrílico cristalino primero en su uña natural Para evitar la pigmentación Ya sea la de ustedes o la de su clienta Y así no tener problemas de tener pigmentadas las uñas Bueno, esta perla que acabamos aquí de poner También la vamos a tratar de extender hasta el número 6 Pero si en caso de que no la podamos extender Pues le podemos aplicar otra perlita en el área que nos haya faltado A mí por lo regular me gusta mucho siempre hacer lo que es la punta de una sola perla Para no irle poniendo perla sobre perla Y así la uña no se vaya debilitando Pero si ustedes no alcanzan a hacerla con una sola perla Si no todas no son muy diestras O están empezando aquí en el mundo de las uñas Como yo sé que muchas de mis suscriptoras son principiantes Pues háganla como puedan O más bien pueden hacerla con ti Aquí en el área de peralte estoy aplicando la segunda perla Esta segunda perla la llevo de lado a lado Y después la voy difuminando ligeramente hacia punta Para dejarlo que es el color uniforme Y después presiono como pueden ver Aquí estoy difuminando Pero también a la vez presioné la perlita del área de media uña Para poderle quitar lo que es la línea Y que no se me noten esas líneas La división de cada línea Y se vea mal o feito lo que es el diseño Aquí en el área de cutícula estoy aplicando la última perla Esta es la de fúmino de lado a lado también de igual manera Pero primero con la punta del pincel Le di lo que es la formita redonda del área de cutícula Aquí la vamos a ver otra vez Por si no la alcanzaron a ver Muy bien mis chicas Y bueno aquí estamos aplicando otra perla en el área de peralte Recuerden que esta es la técnica que yo utilizo Siempre utilizo el área de peralte Yo he visto muchas compañeras que hacen uñas esculturales aquí en el youtube Y ellas empiezan desde el área de cutícula con una sola perla Muchas veces la terminan O a veces dos perlitas Pero a mi en lo general me gusta empezar en el área de peralte Ya que esta es el área que la uña escultural es donde lleva más fuerza Entonces a mi me gusta asegurarme de que quede lo que es el grosor adecuado Para no tener problemas de que se me vayan a quebrar Aquí como pueden ver Lo que les estaba diciendo en el video pasado Pues no alcancé a hacerlo No agarré lo suficientemente acrílico para terminar lo que es la extensión Entonces tuve que agarrar otra pequeña perla Y aplicarla un poquito más en punta para terminar lo que es el largo Y pues darle la forma a lo que es la uña Este color es un color brown Como cafecito light Dice brown light Este de fantasíneos también Está muy bonito Sirve tanto como para cover O sea un tipo almendrado Pero la verdad está muy padre Este color viene individual No viene en colecciones Viene individual en fantasíneos Se llama brown light Por si quieren anotarlo Pueden hacer el dato Y para aquellas personas que no les sale lo que son los cover Este está muy bueno para el cover Tiene muy buen color para el cover Muy natural Y pues bueno Entonces aquí ya vamos a empezar a encapsular Aplico la primer perla en el área de peralte Y esta la voy llevando de lado a lado Pero a la vez la voy difuminando Esta es una técnica que yo aprendí aquí en lo largo del youtube De irla difuminando mientras la voy haciendo a los lados Muchas he visto también Que lo van llevando primero de lado a lado Y después difuminan A mi como en esta ocasión Ustedes saben que estoy trabajando con el monómero de fantasíneos Que es el de secado rápido Siempre me ha gustado trabajarlo así Voy aplanando pero lo voy difuminando Para que no se me vaya secando Y me queden esos grumitos blancos Al igual lo hago con cualquier monómero Si es monómero de secado normal O es el monómero este que estamos utilizando aquí a continuación Que es el de secado rápido Yo les aconseje en uno de los videos chicas Que lo usaran en estos tiempos de frío Que usaran cual No el de fantasíneos si no quieren Pero cualquier monómero de secado rápido Porque les va a ayudar mucho en la aplicación Van a tardar menos Es como si estuvieran trabajando con un monómero Monómero perdón De secado normal Pero con este frío se necesita algo que seque más rápido Aquí les muestro los faldones Que no me quedan nada Las puntas como es que quedan Y el área de peralte Vamos a empezar a limarlo Vamos a empezar a limar por el área de faldones Después como pueden ver Yo limo faldones Y a la misma vez voy dándole limado a los laterales Para darle la forma adecuada de esta uña Que como les digo es una punta cofin Pero este Y no está así súper marcadota Pero si se ve punta cofin La verdad a mi me gusta mucho esta punta Se me hace más estética Más que la cuadrada Porque la cuadradita se me hace muy como tosca A veces A veces que las hacemos cuadradas Pero les cortamos un poquito más O algo así Pues se ven más bonitas Bueno aquí ya estamos puliendo solamente Vamos a terminar de pulir Después de esto vamos a limpiar muy bien Con un cepillito Con alcohol Y una gasita Para retirar cualquier tipo de residuo de polvo Y no se nos vayan a contaminar nuestros geles La contaminación A lo que me ¿Cómo les puedo decir? A lo que me refiero Con la contaminación de los geles Es que si tú aplicas tu gel O tu resina Con polvo en la uña Tu resina o tu gel Se te van a llenar de polvo Y al momento de aplicarlo Van a salir grumitos Cuando estés aplicando el gel Te van a salir la basurita Y todo eso Y ya no te va a servir lo que es ese gel Porque siempre va a estar sucio Aquí vamos a empezar a decorar Vamos a empezar a decorar Con unos Swarovskis Y unos Opal Los Opal son número 8 Y los Swarovskis son número 10 Están muy bonitos Es la verdad Y solamente vamos a decorar Lo que es un lateral Del área de cutícula De las uñas En esta ocasión Aquí en esta uña Color ciruela Vamos a estar aplicándolo Solamente en el área de cutícula Pero van a ser líneas De dos en dos Este diseño se me hizo Muy elegante Yo te invito a que si te gustó Lo puedes recrear Lo compartas en tus redes sociales Para que más gente Llegue a este canal Y se una a esta familia De Divo Neos Y también Que me dejes tu like Si te ha gustado Tu super mega like Si te ha gustado el diseño Tus comentarios Que te pareció la decoración Que te pareció lo que son La combinación Y si te las pondrías Y también te invito A que me sigas por Instagram Estoy como Divo-Neos De todos modos En la cajita de descripción Te estaré dejando Lo que es el link A mi Instagram Por si gustas Seguirme por allá Y ir creciendo también Por aquel lado Solamente Para hacer más comunidad Y todo eso También te invito A que te suscribas Perdón Que te suscribas A este canal Que le des un like Un like al video Si te ha gustado Perdón Ya lo volví a repetir Que le des una Que presiones La campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo Un video Recuerda que si Soy un poco constante Aquí Muy constante Aquí en el YouTube Solamente que Si se me fueron Fueron esos dos días Pero fueron por Fines de semana Y pues bueno Ya venimos otra vez Con todo Ya venimos a Bombarderlos otra vez Con diseños Recuerden compartirlo Suscribirse Dejarme sus comentarios Compartirlos en sus redes sociales Decirme que tipo de videos O al menos Si no quieren el tipo de video Al menos Que tipo de colores Quieren para estar viendo En estas temporadas Y bueno Aquí así es como quedó El diseño Si ven La uña dorada Se ve más grande Que las otras Pero es porque Mi manita ya está floja De lo que son Los deditos Entonces se hace Más para adelante Como que se Y esta aguadita Y se hace para adelante Lo que es el dedo La uña Perdón Pero pues la verdad A mi me gustó bastante Como quedó este video Como quedó este diseño Me encantó mucho La decoración La combinación De los colores Son unos colores Muy neutros Muy afines A esta temporada Y esperando que les haya gustado A ustedes mucho 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 de corazón Y me dejen Sus super super mega like Sus comentarios Y a ver que les pareció Que dicen Y que se suscriban A este canal Y que cliquen En la campanita De notificaciones Pues bueno Yo soy tu amigo Diboneos Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Nos vemos Hasta el próximo video Shaiito Valdez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!